El resto de Johnny Man por el cumpleaños de Metostomir Los admiradores de Delusions no dejaron pasar desapercibido a este detalle, esto es lo que fue. Son innumerables los mensajes y corazones para la bella de Metostomir con motivo de su treguísimo cumpleaños. La actriz ha publicado varias fotos en las que se muestra radiante y guapo como nunca. Obviamente no faltan los me gusta de sus colegas que han actuado junto a la bella de Metostomir a lo largo de su carrera. Uno de estos me gusta, sin embargo, llamó la atención de los habitados espectadores de Daydreamer que en seguridad se fijaron en el corazón con sitio del managuer turco de Johnny Man, el Kerbelki, bajo una de las fotos publicadas por Demetostomir con motivo de su fiesta de cumpleaños. Esta circunstancia, sin embargo, puso aún más de relieve el silencio en la ausencia de Johnny Man. También hay quienes piensan que John prefirió hacerlo al mismo y por ello habría perdido a su representante, que transmitiera sus deseos al excompañero. Por otro lado, también hay quienes afirman que ambos se reunieron en privado. Miles de comentarios demostrarán que no solo la adoración a la popularidad de Demet, especialmente en las mujeres, sino también que cuando se trata de Johnny Man y Demetostomir, los admiradores se vuelven locos y empiezan a soñar. Pero la realidad actual es diferente. Demetostomir está comprometida con el famosismo. ¿Será cierto o es solo una opinión que pronto podría ser? ¿Será desmentida por los hechos? Pero Oguján Coach también se esforzó por celebrar el cumpleaños de su novia en las redes sociales, con una romántica foto y una nota. ¡Feliz cumpleaños, cariño! El cantante y actor Oguján Coach publicó en su cuenta de Instagram el cumpleaños de su amante Demetostomir, que nació el 26 de febrero. Coach, que también escribió en pie de foto muy romántico, dijo, ¡Estoy al lado de la sonrisa más hermosa, la mirada más dulce, el corazón más cálido del mundo! ¡Soy muy afortunado! ¡Feliz cumpleaños, cariño mío! ¡Cariño! ¡Tu corazón está en mi corazón! Demetostomir, por su parte, en respuesta al romántico mensaje de su enamorado, del que se está hablando mucho en las redes sociales, respondió, ¡Cariño! ¡Tu corazón está en mi corazón con un emoji de corazón! El post recibió unos 100,000 me gusta en poco tiempo.